BYU está en proceso de hacer una nueva tribuna para los equipos de fútbol y rugby. Aunque en marzo quitaron la tribuna antigua para reemplazarla con una que tiene 400 asientos más, el campo actual no lo tocarán. Y a pesar de que hay solo oye la música hoy día, los detractores, en fines de julio se oyerán gritos y poras de fanáticos y jugadores. Esto es bueno para los fanáticos y será una mejora para los espectadores, así que estamos ansiosos de verlo. Centrará 2,300 personas y se espera que desde julio en adelante todos los juegos de casa tomen lugar allí. Hablando de fútbol, vamos de nuevo a Salt Lake para el partido de fútbol de Real Salt Lake, el equipo del estado de Utah. La temporada ha sido bastante difícil para el equipo y no han jugado muy bien. En este partido jugaron contra los Terremotos de San José, California, y hasta ahora los Terremotos son el único equipo de la liga que juega peor que el Real Salt Lake. Así que en este partido se enfrentaron y lucharon para no ser el peor. El Real Salt Lake jugó muy bien probándole al público que, aunque tal vez no son los mejores, tampoco son los peores. Y aunque los Terremotos hicieron un gran esfuerzo, no pudieron superar al Real Salt Lake. Recibieron tres tarjetas amarillas en los primeros 30 minutos del juego y solo consiguieron marcar un gol en el minuto número 84 del partido. El Real Salt Lake luchó para evitar lo que pudo haber sido la tercera pérdida de la temporada. La fanaticada no se pudo haber sentido más feliz. El partido terminó 3-1 a favor de Real Salt Lake y no se espera que sea su última victoria de la temporada. Por el año número 27 enseguida, los Juegos Olímpicos Especiales vinieron a Utah. Fue un tiempo divertido por el público y por los participantes, como se ve aquí. Atletas de todos lados vinieron al campus para juntarse en celebración de la excelencia deportiva y, por supuesto, para conocer a Cosmo, la mascota de BYU. Las familias de los participantes, junto con un pequeño ejército de voluntarios, apoyaron a los atletas y todos compartieron en un evento especial e inspirador. Se espera tener este mismo evento cada año. Y me impresionó mucho cuánto disfrutaron de esos eventos, realmente, y cuán felices son. Gracias, Mario. Después de ver eso, me animo para los olímpicos en Beijing este agosto. Creo que eso nos motiva a todos a practicar un deporte. Gracias. Espero que sí.